No es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo. No es por los regalos que das, es por tu presencia. Se trata de reunirse para celebrar lo que nos une. Crear recuerdos, apostar por la amistad, crear comunidad. Porque creemos que eso que nos conecta, nos une. Es más lo que nos une. Tú, nosotros, unite us. Gracias.